Vemos un mando gigantesco porque cuando salimos de casa le pedimos a la princesita que nos suba con su bendito mando con el triple Cosme de Sichi la gana de selección joven y a los sal la inalcanzable expresión soledera con loquina bella Santana, la patinete eso sí, le ponen saludos a Gerardo Chihuahua Chica Cuargo y los niños Gonzales tenemos un saludo para los hijos de Bofo que nos acompañan en Bofo es el deseo de esta noche otro saludo con la pide 6-0-0-0-0 saludos muy bien especiales pero con la voz de Bofo que nos acuerda segundo junto a quien se en efecto nos acompañan en Bofo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!